Gerardo Ortiz, Gerardo Ortiz, por favor límpiate con un huevo de dinosaurio, por favor, vete a Catemaco Oye, allá donde tú estás no hay chamanes que me lo metan en, ¿cómo se llama? El Temazcal Gerardo Ortiz, límpiate porque puedes tener un problema legal muy fuerte otra vez Por mi estúpida locura, perdóname Yo por ti dejo lo que tú me pidas, yo te doy mi vida entera, te la doy